Hola, soy Ángel, tengo 5 años, mi cuento favorito son los 3 cerditos y una de las cosas que más me gusta es lo que me enseña y me enseña que hay que hacer las cosas bien hechas aunque tarde más y otra de las partes que más me gusta es la del gran lobo malvado y otra de las partes que más me gustan es una de las del final y es cuando el cerdito mayor pone agua encima del fuego para que el lobo se queme y otra de las partes que más me gustan, que más me gustó es cuando salió volando bueno, los invito a que lean este cuento o sus favoritos y a que nunca, nunca dejen de leer y ya está listo